El Ayudante Azazel, la Ayuda Paradiso y la Suposición Mesías Mashiach. Hay bendiciones que vienen envueltas en maldiciones, que no hay mal que por bien no venga. Este coronavirus es el caso en cuestión y, a menos y hasta que lo descifremos, no estaremos fuera del peligro. La pregunta es, ¿cuál es el lado positivo de esta pandemia? Vayamos a la plaga de serpientes para fines de comparación. El pueblo calumnió contra D.S. y Moisés. Entonces D.S. envió la plaga de la Nahash serpiente. La gente le rezó a Moisés por ayuda y D.S. le dijo que hiciera una efigie de una serpiente y la pusiera encima de un poste. La gente que la mirara se curaría. La fuente de la curación era la misma que de la destrucción. La gente se curaría de la mordedura de la Nahash serpiente, de la calumnia, cuando miraron el poste con la efigie de la serpiente Nahoshet, Cobre. Hoy en día las personas sabrán el camino para cubrirse de la plaga del coronavirus, una vez que se den cuenta de que es la idolatría, de la calumnia, lo que está detrás de todo ello. La primera pregunta que me viene a la mente es, ¿de qué idolatría estamos hablando? Las personas terminan adorando lo que les funciona. Si el dinero es lo que les hace feliz, siguen el dinero. Si rezara a una estatuilla trae beneficios, entonces adoración santa. Al parecer fue el espiritismo durante el neolítico lo que le resultó útil a los hombres de las cavernas en sus cacerías. Todo se remonta a la causalidad de causa y efecto, pero si hay muchos principios, entonces seguramente toman todos ellos tras de un solo principio. Ahí es donde entra la adoración de ídolos en lugar de elegir al Creador mismo. Empecemos desde el comienzo acerca de la manera de hacer entero nuestro mundo roto. Apoyo a la Biblia Torá en sentido estricto sensu de la revelación a Moisés en el monte Sinaí como la única fuente válida sobre la Biblia Tanaj, Lato Sensu, que incluye los libros de los profetas inspiradores, inspirados y los escritos iluminados. Todo lo que está en la Torá en enseñanza queda adentro y todo lo que no está adentro queda afuera. Saltemos directamente a Azazel. ¿Qué es o quién es Azazel? En Levíticos 16, 5-22, tenemos un macho cabrío a DS para la ofrenda por el pecado y uno a Azazel para la expiación y más tarde para ser liberado en el desierto. Entonces, ¿quién o qué es Azazel? Es una bendición para Adiso dentro de la maldición del coronavirus. En el tópico 2-2 anterior citamos Levíticos 16, 5-10. Ahora vamos a ver los versos de Levíticos 16, 20-22, restantes del caso de interés. Las opciones disponibles para los sabios, habiendo pasado por alto el mensaje para llevarte al corazón de paradiso, en Génesis 1-1 a Aleph, son, por un lado, decir que es un juc, decreto, más allá del alcance humano, o, por el otro lado, inventarse algo hundiéndose más en el dualismo. Hubiera sido mucho mejor si simplemente hubiesen aceptado honestamente, no haberlo entendido, que cerrar la puerta a las generaciones posteriores a que lo intentaran. Tenemos que crecer para dar el ancho. A Azazel somos nosotros como co-creadores de la criatura creativa, de nosotros mismos. La razón por la que apoyo la Biblia Torá, estricto sensu, es doble. Dado que se nos dio a todos, esto significa que debe estar al nivel de pisos de tierra y no requerir un PHD secular o un doctorado religioso para comprenderlo. El segundo es porque la Torá marca los límites de mi conocimiento bíblico. El mensaje para llevar a casa de la Biblia Torá está en su cima en Génesis 1-1 a Aleph. En pocas palabras, es triada de partes PRD, un entero S como paradiso. Ni más ni menos en castellano común y corriente. Lo que llamó mi atención de Azazel fue nivelarlo con Adonai en, cito, un macho cabrío para Adonai, DS, para la ofrenda por el pecado, y otro para Azazel, para la caper expiación. Nunca me había encontrado con ningún pasaje de ese tipo ni con nada similar. Todos hablan hacia abajo, por así decirlo, no atravesado. En realidad, de repente, me vino a la mente otra ocasión, igualmente intrigante, que ocurrió en la historia de la creación. Es el único lugar que yo sepa donde aparece el cito nosotros, es decir, el creador y los creativos en asociación, por así decirlo. En Génesis 1.1.26 tenemos, cito, y DS dijo, hagamos a Adán a nuestra semejanza, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Nuevamente, al igual que explícitamente con Azazel, ¿quién es este personaje implícito en, cito, nosotros? En Levítico 16.8 dice, cito, ¿Quién es este complemento en, cito, nosotros, a quien se le encarga hacer, cito, a Adán? De alguna manera fuimos admitidos como socios juniors en la creación. Por supuesto, sobre la marcha logramos estropear las cosas, y ahí la necesidad de la caper expiación por nosotros en nombre de Azazel a través del segundo macho cabrío. La culpa debe tener que ver con la fitoidolatría, ya que esta es la ofensa más grave posible para Adonai, DS, en la Biblia, Torá. Entonces, esto nos dice que Adán fue creado a imagen y semejanza, tanto de DS como de, cito, nosotros. Tenga en cuenta que Betzalmeinu, cito, en nuestra imagen, comienza con B, en. Todo el tiempo que Quilmuteino, tras nuestra semejanza, comienza con Ki, tras. D. Eso tomamos para significar adentro imagen D, y afuera aparecido P. Esto haría de Adán, R. Y al frente de todo ello, Elohim, D, como ese. Pero dado que Adonai lo es todo, Azazel debe ser parte de él. ¿Y quién más que cito nosotros? Ya que requiere expiación. Entonces, Azazel es el proyecto humano en su imagen y su semejanza, con el encargo de mandar en la tierra, en paralelo a Adonai, DS, crear el universo. La expiación es para que Azazel haga bien su trabajo, su chamba. Pero necesita nuestra ayuda. No podemos configurarlo para que fracase y culpara al Creador, y enseguida pedir una segunda oportunidad para más adelante, para cuando venga. Para eso necesitamos deshacernos del supuesto Mesías-Meshiaj, y lo antes posible. El pasaje que inmediatamente viene a la mente en la búsqueda de este propósito, es el de la santidad. En Levítico 20, 22, cito. Quizás esto debe ser a lo que la enseñanza de la Torah continuamente atestigua, referirse a la santidad, como pueblo santo, holy, como pueblo entero, whole, por así decirlo. Ahora debemos echarle la paja de Levítico 20, 27, que rompió la joroba doble del camello. Cito. Cualquier hombre o mujer, si hubiera entre ellos la OV, necromancia, o yidoní, adivinación, ciertamente serán ejecutados. Si bien puede ser una exageración al principio del juego equiparar la OV, necromancia, y yidoní, adivinación, con la suposición del Mesías-Meshiaj, respectivamente, pero la similitud es alarmante. Es decir, por un lado, caer por lo no real de los no vivos, como no peshad plano, P de OV, necromancia, y, por otro lado, por lo no imaginario de lo no concebible, como no derash descubrir de, de yidoní oráculo. Esto me recuerda a endosar la zona de crepúsculo de simple sospecha como imposible de refotar o de probar. Todo lo que nos impide ser santos, como Adonai es santo, son OV y yidoní, que son de la misma esencia del Mesías-Meshiaj, aunque varían en grado, pero en especie no. Inherente a la condición humana es este personaje, Mesías-Meshiaj. El Mesías-Meshiaj viene a representar ambas tendencias humanas inherentes a, cito, OV y yidoní, respectivamente. Por un lado, el Mesías, comunicándose con los espíritus de los muertos, y, por otro lado, el Mashiach, comunicándose con las mentes de los dioses. Permítame tratar de deletrear el personaje del Mesías-Mashiach en la medida en que hace que Azazel tenga una gran necesidad de caper, expiación. Primero, tomemos OV, necromancia, magia, hechicería. Indagar por medio de los muertos sobre la, cito, vida por venir, y sobre lo que nos espera, en cito, en esta vida. Esto está atestiguado en la ortografía de Aleph-A, separado por una Vav-B y la Bet-B. La falta o falla radica en tratar de conectar directamente un entero Zot secreto S con descubrir, Trash-D, para poder así conocer Peshat plano P, es decir, saber acerca de las cosas del mundo, pero, circundando, dejando de ser parte de la teada de partes PRD del lenguaje. Ahora, a Yidoni, oráculo, adivinación. Usar médiums sacerdotisas para comunicarse con los dioses, para responder a los cuestionamientos humanos, es adivinación. Al igual que el oráculo de Delphi, con respecto a quién era el hombre más sabio que vivía, la respuesta fue Sócrates, quien respondió que ¿cómo podía hacer eso? Ya que sólo sabía que no sabía nada. La palabra proviene del verbo Yadá, saber, y de ahí conocedor de Yidoni, clarividente. Se refiere a la adivinación. También tenemos Yod, mano, Dalet, puerta, Ayin, ojo, y de ahí Yadá, saber, y además nun, individuo, y, por lo tanto, vidente, psíquico, como alguien que puede abrir la puerta y ver más allá, en sentido figurado. La falta o falla radica en tratar de conectar directamente un entero Sot-secreto S con Remes-Remite-R para saber Peshat plano P, es decir, conocer las cosas del mundo, pero circundando, dejando de ser parte de la teada de partes PRD del lenguaje. La suposición del Mesías-Mesías es un subterfugio de la violación principal de la creación encubierta con una evocativa redacción celestial, el lobo clásico con piel de oveja de la serpiente lengua bífida de atajos inválidos. La idolatría es cualquier cosa que se interponga en el camino del Creador y las criaturas creativas, porque usurpa el diálogo principal que debería existir entre el Creador y la criatura creativa. El supuesto Mesías-Mashiach es el principal sospechoso de cometer idolatría en esta investigación. Por supuesto, se supone que todos son inocentes hasta que se prueba su culpabilidad. No se trata de jugar al abogado del diablo. Esto es simple y llanamente enjuiciamiento de fechorías. La sospecha proviene del hecho de que este concepto Mesías-Mashiach data del rabinismo del segundo templo. Es equivalente a una salvación extemporánea, toda vez que en la Torah la única salvación es escatológica, al final de los tiempos. Nada en medio. Ese era el propósito expreso de la revelación, por principio de cuentas, para proporcionarnos los recursos necesarios y suficientes para el éxito terrenal y la salvación celestial por la duración de la vida. Seguramente el creador no nos preparó para el fracaso. Sin embargo, la suposición MM, sí. La figuración del Mesías-Mashiach ciertamente cae en esta categoría porque interfiere con el cumplimiento del mandamiento principal en Génesis 1.1 de Paradiso. Además, su táctica dilatoria de la llegada y venida del Mesías-Mashiach es una llave de sabotaje. Es como si la revelación en el Sinaí de la Biblia-Torá a Moisés hubiera sido insuficiente para que alcancemos la felicidad a través del éxito terrenal y la salvación celestial. Solo la Torah enseñanza es perfecta. Todo lo demás es perfectible. Solo tenemos que hacer nuestra tarea estudiándola. Si la suposición del Mesías-Mashiach es cierta, entonces no se preocupe. Pero si es falsa, entonces preocúpese. No es cierto porque no tome en cuenta Génesis 1.1a, lección 1.0.1 de la Torah enseñanza. La importancia, su importancia radica en que seguir todo en la Biblia, pero perder el comienzo del Génesis equivale a arreglar a Sacerpa del fracaso, lo que significa una dependencia en Yot-Hebafé incluso después de que se nos dieran todos los medios para lograr la independencia dentro de nuestra condición como criaturas creativas, por supuesto. Hay una confusión inherente del Terash descubrir de lo espiritual como triada de partes PRD y un entero S de lo divino Yot-Hebafé. El riesgo es caer en el culto a los ídolos debido a la mala orientación de los sabios todo el tiempo convencidos de que está en línea con Yot-Hebafé. Claro, tiene un elemento de verdad de Yot-Hebafé, la carnada, ya que cubre mientras que el núcleo es MM. Al igual que el ídolo, los signos son atractivos para la vista, pero el adentro está todo afuera, está lleno de vacío. Cuidado, se pone complicado, abundan las trampas explosivas. Me puedo contaminar fácilmente, lo que requiere un reinicio continuo en todo lugar y momento y por todos. Pero, ¿dónde reiniciar? A Génesis 1-1 a Aleph. Volvamos e intentemos reconectar las piezas del rompecabezas. La efigis de la serpiente es la cura para la difamatoria idolatría del Mesías Mashiach. ¿Acaso la MM es idolatría? Mesías Mashiach y Of Nigromancia y Idonía Adivinación no son lo mismo respectivamente. Es decir, a pesar de que cuantitativamente no son lo mismo, cualitativamente sí lo son. La importancia de esta comparación se destaca en términos no inciertos en el episodio de Moisés de golpear la roca dos veces para obtener agua. Resulta que Moisés y Aharón fueron castigados en el incidente de la roca por no darle lugar adecuado a Adonai según su autorá enseñanza. La culpa fue no santificar su nombre ante Israel y ahora con el Mesías Mashiach ante la humanidad. El liderazgo finalmente estaba plantando la semilla de la falta de respeto en los corazones del pueblo al no santificar adecuadamente el papel del Creador. El único remedio para contrarrestar el mal hábito es regresar al mensaje primeval y reiniciar de una y otra vez en cada paso del largo y sinuoso camino de la vida. Simplemente no puedo entenderlo de otra manera. Si uno de los machos capríos era para Yot-Heba-Fré-DS y el otro para Azazel y sólo había DS entonces debe estarse refiriendo a esta falta de ver el paisaje por perderse en las piezas del rompecabezas. Pero esto es todo el propósito del proyecto humano de la creación que no es poca cosa. Se remonta a Adán y Eva en el jardín del Edén a su incapacidad para poder ver a DS y en su lugar buscarla escucharla anajar serpiente con lengua de horquilla. Pero esto no es otra cosa que el dualismo de lo que hemos venido hablando todo ese tiempo. El problema que veo es que es difícil mantener nuestros ojos en el camino mientras nuestros corazones laten por el cielo. Es decir cómo podemos estar haciendo lo universal de la creación en lo particular de nuestras existencias individuales. Este particular en lo universal es Azazel en Adonai DS. Es que hemos sido condicionados a la idolatría en la civilización al haber perdido el principio primaral en la punta de la Torah y en su lugar dejar surgir esta fabricación del Mesías que solo empeora las cosas. al respaldar esta creencia en el aplazamiento de la venida estamos relegando a Adonai y a Azazel a un segundo plano porque al igual que existe el principio de principios el creador de la creación también hay un espejismo de espejismos ídolo de ídolos y ese no es otro que MM. donde dice que las espadas convertidas en rejas de arado y que ya no se conozca la guerra en Isaías 2.3.4 pero aunque este es un pensamiento noble de alguna manera se enreda con el pretendido Mesías Mashiach que data de los tiempos del segundo templo todo esto aún podemos lograrlo pero con nuestros propios recursos de paradiso sin necesidad de recurrir a nociones que sin embargo sin querer terminan siendo ofensivas para el creador que por cierto es un DS muy celoso y no corto de memoria no es Mesías Mashiach de salvador ungido como dualismo sino como paradiso de entusiasmo que nos va a salvar del coronavirus MM. es cito 3 de dualismo tripartito que no está a la altura de cito triada de paradiso como dualismo este Mesías Mashiach de salvador ungido bien intencionado y dulce de genera en of necromancia y ytoní oráculo en lugar de exaltarnos a la santidad quedando fuera de la idolatría no hace falta decirlo requeriría en lugar de la era no mesiánica de M&M una de entusiasmo de asaselismo la idea es de que nuestro ser uno entero ese se convierte en crear de partes PRD de ser viviente en espíritu mente y cuerpo demos una oportunidad a nosotros mismos en asasel asasel es el ayudante de DS su auxiliar con respecto a nuestra creación como criaturas creativas dentro del marco mayor de la creación asasel tiene la carga específica de cuidarnos todo el tiempo mientras que DS se encarga del resto de lo micro a lo macro en todo el masa espacio-tiempo del universo pero si la naturaleza celosa de asasel deriva de la de DS entonces ay cuidado tenga cuidado con lo que dice y haga al respecto a menos que quiere que le salga el tiro por la culata ahí es donde el apócrifo Mesías Mashiach me molesta por no darle la debida consideración a la deidad porque faltarle al respeto no ayuda en nada pero también porque lo está preparando para el fracaso y luego clama por el rescate de M y M a lo largo de los tiempos asasel ha sido llamado por todo tipo de nombres el señor mal demonio macho cabrío en sí y demás al seguir el rabinismo que pasó por alto la punta de la flecha en Génesis 1 1 a Ale y su mensaje para guardarse en el corazón del paradiso estamos faltando el respeto tanto a Adonai DS como a su ayudante Azazel es como no seguir las instrucciones del manual y luego culpar al fabricante por el imperfecto vamos pongámonos serios es como la educación sexual cuando es el momento adecuado para hablar de ello con nuestros hijos ni muy temprano ni muy tarde tampoco y que hay de dejar ir a las mascotas y a los juguetes y al punto cuando es hora de abandonar la invención del Mesías Mashiach de la Biblia Tanaj y abrazar el imperativo Azazel de la Biblia Torá no desaprovechemos esta crisis perfecta del coronavirus démosle mejor un buen uso aún pendiente de abordar es lo que hoy está profundamente arraigado como idolatría en nuestro medio este tema continuaremos desarrollando en los siguientes episodios del capítulo final bueno pues es todo pueblo atentamente Rick Sucharro Anusim y D.S. Bendiga Austin Texas Capital del Mundo y D.S.